orden maníacos hoy os traemos las tres formas que están más de moda ahora mismo en internet para doblar la ropa interior masculina vamos allá uno la tradicional 2 el sobre 3 medio sobre del revés 3 medio sobre del revés 2 2 2 y ahora me diréis qué pasa con los boxers pues también hay dos maneras uno la tradicional y dos en sobre hasta la próxima orden maníacos